Y hola amigos, otro video de MadsKey, hoy vamos a jugar, bueno, vamos a jugar hoy, Bunner Soccer, abrimos nuestro canal, un nuevo canal ayer, vamos, ¿quién es? Ramin Resign, vamos a ver quién va a jugar, o la copa, me entiendo, sin cargar, la periódica Bueno, bueno Jairo, si tú lo deseas, nos quedamos el otro día, bueno, yo juego jugando contra Rosa, pero no le, bueno, es que no puede ganar, tampoco renuncie, es como lo canceló el partido, eh, vamos a ver, ah, ese juego estaría bueno, no estaría bajármelo Jairo, eh, chido, 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 pero bueno, después lo veremos, Tuner Soccer, abrimos, chico, que delicia, estoy oliendo, que sería, que ganemos, pase corto, no, la agarran, el Ramiro fue un Smoary, voy a tirar a Sergio Agüero, no, no sé cómo hizo el Sergio, Sergio Agüero, pero no, le doy, le doy, Messi, detaco, quiero decir, detaco, que no la puedo hacer, de Messi no la puedo hacer, oh, ay, se viene Messi, se viene Messi, no, no, le pateó, no, le pateó, 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 ahí está, ahí está, abuelo, no, pero cómo le quitan, qué sucios, le están haciendo malabuero, mateo Musachi, eh, uh, lo que puedo, Algorakim, cif, alcorrojo, Messi, 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 Friclip, oh, más o menos, casi gol, ¿Quién era? ¿Smallop? No, ¿qué le pasé? ¿Qué pasó? Fue un tonto Lo hubiera pasado ¿Qué le pasa? Juegan bien, por favor Fue un smare Ayuda al chiquito El chiquito la tiró La atrapó, güerito El cun, el cun, el cun El cun se desplaza ¡Qué bueno, el cun! Bueno, la va a atrapar ¿Qué? ¿Qué miércoles hizo Javier Pastore? ¿Qué mal hizo? ¿Qué mal hizo, Igor Akinfib? A ver, paso corto Ahí está, ahí está ¡Di María! Golazo Golazo de volea De pastor De pastores, quiero decir ¿Qué golazo de primera? Golazo de primera ¿Qué gol de volea que me metió? Bueno 1-0 le vamos ganando al alfitrión de este mundial Lo tengo muy chido Pero este no jugó en el mundial No El chiquito romero Hoy está El cun, el cun, el cun Bueno Hay que ser también Ah, ¿por qué lo atrapaste a Messi? ¿Qué te pasó? Desagüe Agüero Esmolo 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 no hizo nada El cun Y ahora que en fin Derrete el cun Deja de agüero Por favor Javier Agüero Gol 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 del cun Yo también quiero relatar Gol Por favor Pero si voy a relatar Relata abajo Gol del cun agüero Y relato Relato Y gran Y está Messi No, pero acá Mío, arriba mío No Por favor Bueno Ah, por Messi Nada No tan fuerte Te dije Qué lindo Tacleado Que metió Ángel Di María Gracias Qué linda Fea Esmolo Ra Ra Raviro fue un esmori Ahí la tiene Le pasó a güero Quería ser el Cacerito Y esto La tapó A Kimfi No, 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 no ¿A qué le tiramos? Ahí, ahí, ahí Pastores No te vayas Tonto Di María Penal 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 para Argentina Agüero Le tapó Kimfi Ay, ay, ay Adelantate No Di María Se me equivoqué Machina no la tiró Me costó Me costó El saque Que me equivoqué Está Es choco Pastores No, no hay Messi Messi Sigue Messi Messi No, no, no Pero Se le va a joder Le va a tirar A Kimfi La tiene El Cúmbaro Es Zamedó Ahí está Messi Ahí está Messi Ahí está Messi Messi Está Miranchuk Otamendi Otamendi No, qué horror lo hizo Pero aterpa Messi Messi, Messi va Messi va Messi va Messi va ¿Qué hizo Messi? A Kimfi Sí, a Kimfi Marco Marquito rojo Marquito rojo Marco rojo Sí, Marco rojo Ahí está Messi Muy grande Le pasó Muy grande Le pasó Para mí Bueno Granat Cherokee Granat Miranchuk Mascherano Pastore Pastore Sigue Pastore Da un caminito Pastore 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 Sigue Pastore 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 Que cerca estuvo Ahí la tienes Molo Viranchuk Le quitó Mascherano Mascherano Para atrás Se la come Ni María Ni María Va Ni María Ni María A un Kimfi Ahí está Pastore Pastore Di María Se la Se la Sigue Molo Nico Lujaco Se la quitó Mató a Busachío Mató a Busachío La quiere pasar Pero no pudo Ahí la tiene Cherokee No Como se diga Ángel Di María La tiene Es molo Es molo Ahí está Marco rojo Se la Quitó La tira Por arriba Ahí va Messi Ahí va Messi 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 No Messi No pudo Le pasa Mascherano Mascherano La limpia Machederano Hicieron una Trabada Penal Por Argentina Penal La tira Agüero Gol 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 Nal Nalcuna Agüero Meto el gol Agüero La tiró Para la racha Y así Miranchuk Es molo Samedop Miranchuk Miranchuk Ramiro 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 Saca para atrás Otra vez Pasó lo mismo Muy Muy grande Para Agüero Messi Messi Y va a quitar Y va a quitar Promput Comaro Desagüe Agüero Ahí está Agüero La quiere pasar A Messi Messi Otra vez Muy larga Que le pasa Argentina Muy larga De vuelta La tiró Messi Messi Va a quitar Me quito Samedop Esto es Messi 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 Sigue Messi Gol Que Casi era Gol Le metió En el palo Messi Mascherano Mascherano Y María Pero Lo iba Al palo Fue al palo Evermanega La tiró Para el otro lado Vanega Messi La tiró Para Messi Muy buena Para Messi Messi sigue Messi va Messi sigue Messi sigue Pastore Que hizo Pastore Que Que Se tuvo En la Argentina Marco Rojo Bueno Se atira ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Van a meter Al gol El chiquito Romero Ahí está Ahí está Agüero Agüero Ahí está Mendy Ahí va Mate Tengo una chance Ahí está Mendy Dame ahí Bueno Espere un segundo Para que pase Metí otro Metí con el Agüero Metí Ahí está Ah ¿Por qué? Es molo La quitó Agüero 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 está Agüero Que palo hace Matkai Agüero Y chicos Se preguntan Recién cambiaba Ahora estoy jugando Yo Matkai Agüero Agüero De María Quiere llegar La tiene grana La tiene Vanigo o no Es molo Si es molo Le quito más Macherano Macherano Ahí está No hay nadie No hay nadie No puede ni llegar Al algún Agüero La tío Le quitó Le quitó Messi Messi para otro Yo no quería disparar Sí Iba Ahí está Angel y María Le va Sergio Agüero 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 No puede hacer nada Comparo La tiene Samedo Es molo Es molo ¿Por qué lo dejan Bolan chicos? Es molo No Es molo ¿Por qué Inicia? Gol De Rusia ¿Qué gol mete a Rusia? Messi ¿Qué peor? La tapó Kifi Pastore La recoge Pastore Messi Gol Gol La Messi Ahí está Miranchuk Miranchuk Sí es Miranchuk Miranchuk Será que es todo y María La tiro para el otro Tira Se terminó El primer tiempo A ver Va a ver unos cambios ¿Quién cambia? Matkai Gracias Para que no te pueda Tener Mariana Andujal ¿Por quién viene? Mariana Andujal Por Sergio Romero No Para que no te lo ponen Alguien más Dibola ¿Por quién? Esto Bueno amigos Seguimos el partido Fue el cambio De Dibola ¿Por quién o no? Por Dibola Por Pastore Y Andujal Por Guzman Por Guzman Bueno amigos Aquí la tiene Zamedo Es molo Sí es molo Qué bueno Hice es molo La tiene Glujacop 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 Sigue No puede Matemos a Chigur Saca Lo rebotó En Glujacop Va a tirar El chiquito Ramero Javier Pastore Lo va a tener Pero no No tiene Uh Vanega Se lo quitó Abuelo ¿Qué pedazo le iba a meter? La tapó Y por aquí en fe Di María Pastore Pastore Yo lo había cambiado Por Dibola No lo hice ¿Qué hiciste? Levantare Es molo Y yo quiero escucharla Ahora ponme a revisar Es molo Raber Fulemori Más abajo Agüero 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 recién Más abajo Agüero No Pasó nada Se lo quitaron Yoro King Miranchu Iba a buscarla No sé qué hizo Pero bueno Atapó Kimfi Combaro Zamedov La tiene Y la tiene Bueno Se lo quitaron A Gruyacov La tiene Chito Romero Se la pasó A Messi Bueno Pero Se la quería Pasar a Messi Pero le pasó Al otro arquero Pero bueno Ahí está El Kun Agüero 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 Muy pasada Muy pasada Ni va a llegar A Machirano Ni va a llegar A Machirano ¿Cómo le puede Quitar esa? Dale Relota Ahí está Miranchu Miranchu Es el molo Rabero Agüero 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 Ahí está Pastore Ay Pastore Blue Shaco Ever Vanega Messi Se la tiró a la ropa para Messi Messi Qué palo que metió Messi Ahí está La tiró fuera a Kimfi Ahí está Ahí está No puede arrebatarme No hay nadie Que estuvo cerca de Rusia Se salvó Rusia Bueno, pero no se salvó de todo Machirano Güero Mira, llegó a atacar Mira, llegó a tapar a Kimfi Le pasó a Zemedob Zemedob Yero King Granat Di María Di María Da Di María Ahí está Zemedob Desagüe Musacho Musachío Musachío, sí Le se la pasó a la ropa No sé para qué Y tapó a Kimfi Y la tiró a Messi Ahí está Di María A través de Di María En el centro Está No sé qué Marquito rojo Está Ahí está Le arrebató Mónico Golazo 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 Ahí la tiene Messi 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 No pudo pasar nada Y falta 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 De Machirano Nada Agüero Agüero Glujaco Pastore Se la quita Ahí está Ah chiquito Romero Ahí llega Pero se le va afuera Qué lástima Chiquito Está Musachío La tiró Pastore Que la tiró Por arriba Dicen todos Ahí está Muy buena De pastore Pero no pudo pasar nada Ahí la tiene Musacho Agüero Agüero No pudo ser Messi 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 La quiere Messi Machirano Está preparado El Conagüero Lo que pasa Tendrá que haber sido Más largo Ahí tiene Esmolo Lujacop Lujacop Sí Muy Muy despacio Pastore La tira afuera Pastore Granat Granat Esmolo Esmolo Nicop Miranchuk Esmolo Desagüe Glujacop Esmolo Llegó Pero llegó Manega El chiquito Romero La vuelve A tirar afuera Granat Esmolo Llega muy bien Para Glujacop Glujacop Dicen Marquitos Rojo Messi Qué buena Messi 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 Ah qué infirro Nunca pudo haber Ni un mes Agüero Agüero Se la quitó Esmolo Glujacop Esmolo De vuelta Esmolo Se la quitó Vanega Ahí está Agüero 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 Sigue Agüero No sé qué Quiere hacer Y ahora La tira La tira Agüero La tira La tira La tira La tira Pero La tapó Kingfip Me parece Que hoy Al recordar Kingfip Cuántas tapadas Hizo Miren Otra tapada De Kingfip Ahí está Vanega Vanega Estamos en el Minuto 80 Minuto 80 Y ya Casi termina El partido Minuto 80 Faltan 10 minutos Y en el Messi Uh La quitó Pastore ¿Cómo Pastore? Bueno No sé qué es Agüero La tiene Esmolo Se la quitó Vanega Messi No llego Granz Granz Jerokin Zamedop Se la quitó Messi Va Messi Va Messi Va Messi No pudo Esmolo Ahí está Marcó Falter Árbitro Se metó Le sacó Le sacó Pastore Qué rima Ahí está Musacho Vanega Messi No sé qué hizo A ver si la tiro afuera Di María Javier Mascherano Romero Agüero Otra rima Agüero Se la tapó A Kinfi A Kinfi Molop Blue Jacob Está Se la quitó Pastore Pastore sigue Se la quitaron Cúmbaro Desagüe Desagüe Se la quería quitar Blue Jacob Blue Jacob Sí, Blue Jacob Se la pasó Molop Esmolo Se la quitó Pero falta Esmolo Esmodo Esmolo Esmolo Y esta Musachio Musachio Agüero Corre Agüero Corre Corre Inventió La pelota Golazo Golazo De Agüero Qué golazo Y qué pedazo De gol Mamita mía Que metió Agüero Mira el pedazo De gol Mira Miren Miren Qué pedazo De gol Agüero Queda un minuto Y cuánto adicionan No, no adicionan nada No adicionan nada Ahí está La última oportunidad Puede ser Bueno Se fue fuera Significa Que ahora Termina el partido Y La tiene Malo La tiene Vanega Se lo tira Ya va Termina el partido Falta Qué violenta Agüero Metí una falta Amarillo Para Agüero Sí Y se termina el partido Mati No ¿Por qué? Bueno Mati Yo no relato más Porque ya estoy cansado Bueno Si quieres mirar Me cojo Bueno Pero No relato No relato más Ahí vengo Voy al barrio Bueno Contar el partido Agüero Agüero Chicos Nuestro propio S S S Agüero Ay Qué hice Qué tonto Que soy Chicos Qué tonto Agüero Bueno Bien Empezó Con Donel Messi Oh Qué fuerte Que le metieron A Di María Qué bajón Le metieron A Di María Donel Messi Messi Golazo Qué pedazo De gol Mamita mía Gol Qué pedazo De gol Mamita mía Mira 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 No No llegó No me acuerdo No se pudo llegar No Qué Rorazo Que le metí Ay no Ay no Marco Rojo Qué 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 Romero Algo Rojo Sergio Agüero 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 Qué Violenta Agüero Me había dicho Que te llame A las cinco y media Mirá que ya Ya son Bueno Dale Jugá Dale Podrán jugar Por mí Oh Qué Qué De entre cinco minutos Ya van a ser Bueno amigo Voy a jugar Por Más Porque Mira que No fue Al baño Vos Salga La abuela Avísame Así Bueno Ahí la tiene Yaya Alfa Jaf Alfaraj Jerry Jerry Yaya Jerry Y la tapó El chiquito Romero No 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 Quiero Eso Quiero Esto Ahí Está Messi Se la pasó Messi Ella tiene Messi Messi Roboto Messi 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 Se atreve Messi Messi Se atreve Todo Messi Messi Se atreve Todo Miren Ahí está Al Jerry Al Farag Ahí está La consiguió Funes Mori Mori Funes Mori Messi Messi Intenta Disparar No puede Se la quitó Al Farag Salmana Al Farag Mohamed Al Sarawí Se la quitó Macherano Ahí está Macherano Otamendi 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 Totamendi Que pase Largo No Al Al Avet Omar Hazawi Salman Farag Ahí está La Messi La cogió Al Sarawí Ahí está Pastore Pastore Se la decide Tira para atrás No Fue fuera Fue fuera Di María Macherano Se la quita Al Farag Ángel Di María Ahí está Macherano No se puede No se puede Macherano Angelito Di María Ahí está Di María Se la quitó Al Sarawí La tira Para arriba Agüero No se Que le pasa Agüero Le intenta Quitar Al Arabí Y Falta Para Agüero Una Marisa Le saca Agüero No lo va a tirar Manso Al Harví Osama Hazawi Hazam Pastore 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 Se la guarda Pastore 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 Messi La gol de cabeza Gol De Messi Gol De Messi Me gustaría saber De quien fueron Los otros goles Porque Matt Cae como estaba Agüero Messi 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 se la quita A Usama Hazawi Messi Marquito rojo Marquito rojo Marquito rojo De Marquito rojo Messi Messi Tirala Tirala La tiene Gol El hat trick Gol De Messi Colo Messi Así Así no sabe Si tiene Un hat trick O no Pero Como yo estoy Acá Digo Un hat trick Ahora tiene El cool El cool El cool La baja Le pasa Pastore 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 La tiene De Marquito rojo Para el marido Para arriba Agüero 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 Se la propio Falta Agüero Roja Para agüero Y aparte Ya tenemos Estación Agüero Fuera Agüero Afuera Agüero Bueno, ahí está Messi Sí, Pastore Ahí está, Alcheri Pastore Ahí está, rebotó en Alarabi Alarabi Sherry, Sherry Marquito Rojo Marquito Rojo Di María La tiro para Di María Di María, Di María, Di María Sale el arco, Pastore La quedó mal, Pastore Di María la agarró Di María la disparó La tapó No sé cómo se llevó al arquero del otro Ama, Ama Yof Omar Hasawi Oxama Hasawi Messi Lo quitó Alarabi Alarabi Vanega Vanega Ahí está, Vanega Se la da dueña, Vanega No sabe qué hacer Le pasa al otro Ni María Bueno, se la tiro afuera También Diva Nawaf Alshanri Alfagá Alshedri Se la quita Marquito Rojo Marquito Rojo Marquito Rojo Marco Rojo Marco Rojo Sí Alfarag Messi Messi Se la tiró Almayous Alfarag Ahí está Ahí está Nadie viene Temple Nadie Se la quería arrebatar La tiró al Sherry Se la quita Eber Vanega La tiró para la Di María Van Llegó a la vez Alshedri Alshedri Alsalawi Mohamed Alsalawi Romero Funemari El chiquito Romero Que la revienta O sea Hasawi Kaybri Kaybri Salawi Otra vez Mohamed Salawi Ahí está Hassan Alsalawi Vanega Ahí está El chiquito Romero La tapa Este era un pase largo Ahí no hay Messi Messi Almayous Se la intentaba Lo intentaba quitar Funemari Messi Uno si se que fue De Agüero Que me lo mostró Viste que metió Un golazo Messi Messi se la come Todas las chances Más que una Va a dos Va a tres Porque metió Un hauptir Maneo Maneo Pastore Que buena pelota Pastore Golazo Gol El arquero No se canse Gol Pastore Miren Bien el replay Por qué tuvo que salir El arquero Si está bien Así Gol de abuero Messi 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 Nada Vanega saltó Va Torra La barrera saltó Estar Sheriff Toro libre Hazawi Alfaraj Alsalawi Estar Sheriff Sheri Hola Tira El chito Romero Dios mío Para marco Rojo ¿Qué pasa? Espera un segundito Amigos ¿Qué pasa? Nos vemos la próxima Tira 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 Gracias por ver el video.